Música 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 ¡Suscríbete! 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 Paso un poco pomarańczo Nadeszło por el lato, porque no es un tronato Porque en la escuela no te daño, no te daño No te daño, no te daño Si te daño, si te daño, si te daño Si te daño, si te daño Porque en la escuela no te daño I ja, i letni wiatr, to dookoła wszystkich tańczy Ty i ja, i zabawa trwa, pod znakiem letniej pomarańczy Nadeszło por el lato, porque no te daño Nadeszło por el lato, porque no te daño No te daño, no te daño No te daño, no te daño Si te daño, si te daño, si te daño No te daño, no te daño Si te daño, si te daño Nadeszło por el lato, porque no te daño No te daño, no te daño No te daño, no te daño Si te daño, si te daño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!